Continuamos con más, nos vamos directamente hasta Brasil, comentarles que hasta ahora son 57 fallecidos los que han encontrado después de la rebelión ocurrida en el reclusorio de Altamira, en el estado norteño de Pará. Momento en que los presos que iniciaron el ataque comenzaron a prender fuego a los colchones. Fue una pelea entre bandas rivales, el lugar parece macabro, hubo decapitaciones y algunos murieron asfixiados por humo. Tras el suceso, el gobierno brasileño anunció la transferencia inmediata de 46 presos que participaron en la matanza. Entre ellos hay 16 detenidos que fueron identificados como los líderes de las facciones criminales. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha puesto a disposición un sistema penitenciario federal para la transferencia y el aislamiento de los líderes criminales involucrados en la rebelión que tuvo lugar el lunes por la mañana en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, Pará, que dejó más de 50 muertos. La masacre en Pará constituye el episodio más violento en las cárceles de Brasil del año hasta la fecha. El anterior fue en mayo y dejó 55 víctimas en Manaos, capital del Amazonas.